Música 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 ¡Felicidades! 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 Yo cargo de las mejores, que ayer te sube esas alemanes Y si te meten contigo, pienso que no se la acaban Puedo morirme peleando, porque no encuentro sin nada Ya recorrí los caminos, luchando por la frontera Al que me sirve la yo, la prendo en mi cartera Por eso cuando regreto, por mucho gusto me esperas Ya le resuelta tantas dudas Toda la gente comenta A cada viaje justo, le va creciendo la cuenta Ya que los que no se mochan, son los que el año reentran Adiós pues, corrido alinamos ayer ese temita Continuamos adelante con los temas de la música Complaciendo por ellas las bellezas, las amiguitas Que nos estamos visitando, algo movido, compa Algo de zapateado o de comida Ellas quieren bailar también Y vamos a complacerles de poco a poquito A todos los concorrentes Esta fiesta de 15 años, por supuesto Eso sí, compita, desde luego por ahí también Las damitas tienen bastante derecho desde luego A hacer sus peticiones Así que bueno, nosotros con gusto y con respeto Las complacemos con los temitas, con las cumbias Con los zapateados Así que bueno, agarren su manejita Y que aprovechan los temitas Porque la noche se va y el tiempo pasa volando Así que agarren su manejita Porque vamos a ponerles algo Algo a riesgo de cumbia Y que suena bonito Y dicen así A ver, a ver, a ver Porque quiere aimear esta color Hasta la vea A ver, a ver A ver, a ver Música media noche borracha y perdido, ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no veas amanecer mi amiguito. Damele, 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 que no hay otra, damele, 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 que no hay otra. Damele, 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 La Me Lama Dámelo que tú, dámelo que tú, dámelo que tú, a la voz, dámelo que tú, dámelo que tú, que no hay otra voz. Un obrero se falló. Un obrero se falló. Un obrero se falló. ¡Vamos! 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 ¡Armando Pineda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál quieres? ¡Con placer las familias! Amigos de las bellezas que nos están visitando algo movidito esperando que haya sido de su completo agrado y me da un gran gusto verlas bailando y disfrutar de la gente y de los muchachos, señores, que están pesqueando, que están contentos también Amigos de las familias que me acompañen Bueno, claro que sí, con pinta, bueno, pues, las damas, las damas, son primero. Y ya quieren venir a este reggaetón, compadre, claro que sí queremos conocerlos, queremos, estén contentos. Amor, caricias y besos, amando a nosotros, amándonos siempre juntos y amando a nosotros.